Muchísimas gracias. Quiero decirles que me siento recibido con un gran calor, con una gran calidez, con un gran apoyo, con un gran respaldo, pero sobre todo como un compañero más de trabajo de ustedes. Gracias a Sutein por ese cariño que le expresan a su amigo colaborador, al Gobernador del Estado de México. Quiero saludar a mi amigo Secretario General del Sutein, a Herminio que además de reconocerle el extraordinario trabajo que ha hecho como Secretario General de este, el sindicato más importante de Latinoamérica, el más grande de Latinoamérica, el liderazgo que ha tenido y que ha llevado a cabo en este gran trabajo por el bien de los mexiquenses, de los tres poderes de la Unión, de la Universidad Autónoma del Estado de México y que sin duda es la parte más sustantiva y fundamental para darle a los mexiquenses ese servicio y atención que se merecen por parte de los tres poderes y de la Academia de nuestro Estado. Quiero agradecerle porque lo expresó hace un momento, no tuvo empacho en decirlo, esa es la verdad, y yo quiero agradecerle porque sus expresiones de solidaridad, de apoyo y de respaldo para con mi persona, desde hace muchísimos años, lo has hecho, lo hizo y lo sigue haciendo expresamente y de reconocimiento. Gracias por tu apoyo y tus expresiones solidarias durante muchos años, Herminio. Muchísimas felicidades. Quiero saludar al presidente de la 59 de la legislatura, al diputado Diego Moreno, agradeciéndole que nos acompañe el día de hoy, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al magistrado Sergio Medina Peñalosa, al diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, al diputado Cruz Juvenal Roa, muchísimas gracias por acompañarnos, al presidente municipal de Toluca, gracias por recibirnos nuevamente aquí, en la capital del estado más importante del país, como bien lo dijo el presidente municipal. al rector de la universidad, al doctor Alfredo Barrera, gracias por su presencia, al comité ejecutivo del SUTEIM, que está aquí presente y que hace posible que este gran sindicato trabaje todos los días con esa unidad, con esa cohesión y con esa entrega. Gracias al comité ejecutivo del SUTEIM. Muchísimas gracias por su fortaleza, su presencia. Saludo a los representantes de organizaciones sindicales, de servidores públicos de América Latina, que nos acompañan el día de hoy, gracias por estar aquí con nosotros y de manera muy especial a los exsecretarios generales del SUTEIM, quienes a lo largo de muchísimos años de esfuerzo, de trabajo, de entrega y hoy lo siguen haciendo, han hecho posible darle continuidad y fortaleza a este sindicato. Sean todos ustedes bienvenidos y nuestro reconocimiento a su trabajo y su colaboración para hacer de este el sindicato más fuerte del país. Muchísimas felicidades. Es un gran honor estar con todas y todos ustedes hoy en el día del Servidor Público Sindicalitar. El 27 de octubre de 1938 se instauró por primera vez el reconocimiento al Servidor Público Sindicalitar. Hoy, en su 79 aniversario, es un gran gusto estar con ustedes y ser parte de este encuentro que reconoce a las mujeres y hombres entregados con la vida del Estado de México. Reconozco que el Estado de México tiene instituciones sólidas y fuertes gracias a la dedicación, la preparación y el profesionalismo por parte de todos los funcionarios y de manera muy especial de los que forman parte del SUTEIM. Al inicio de esta administración es mi compromiso que juntos consolidemos nuestros logros en beneficio de todos los mexiquenses. El 15 de septiembre hace 42 días iniciamos un periodo de renovación y transformación que fortalece los avances alcanzados pero también reconoce los retos y desafíos que tenemos pendientes para construir un mejor futuro para todos los mexiquenses. De mi parte he asumido este gran encomienda con responsabilidad y con orgullo y como el mayor honor al que puede aspirar un mexiquense. Hoy quiero aprovechar para pedirles a todas y a todos los aquí presentes que nos sumemos en este esfuerzo de trabajo en equipo que de la mano hagamos nuestro mayor compromiso por darle resultados a los mexiquenses. Que sigamos trabajando con la misma dedicación y entrega que siempre porque ese es el camino para consolidar las bases del desarrollo económico y social que el Estado requiere. enfrentar y resolver los desafíos de nuestro Estado exige de grandes compromisos por parte de todos y será gracias a su esfuerzo a su entrega y al servicio que diariamente prestan a más de 17 millones de mexiquenses que seguiremos haciendo del Estado de México la entidad más fuerte y más importante de nuestro país. Quienes nos dedicamos al servicio público lo adoptamos como una forma de vida la cual desempeñamos con honorabilidad con entrega y con pasión. Creo que lo peor que le puede pasar a un trabajador de gobierno es ir a trabajar solo para cubrir el tiempo mínimo necesario para atender la responsabilidad. Esa no es la actitud del servidor público el conformismo la indiferencia no son para nosotros. Cada vez que olvidamos atender o resolver una solicitud una gestión contestar un oficio o incluso responder a una llamada podemos estar poniendo en riesgo el bienestar de una familia mexiquense. Solamente quien ha vivido el desafío de trabajar en gobierno sabe que debemos de responder con empeño calidad y excelencia como lo han hecho ustedes a lo largo de su entrega y su responsabilidad. Y hoy por eso quiero expresar un reconocimiento a un hombre que está detrás de estos logros y que hace que nuestros funcionarios públicos den su mejor esfuerzo y empeño para entregar los mejores resultados. Un servidor público ejemplar que siempre ha estado del lado de los trabajadores y sobre todo un hombre que sabe dar resultados. Herminio ha dedicado su vida a servicio de los mexiquenses y hoy le reconocemos frente a todos sus compañeros de trabajo frente a su familia que está preguesente por la gran entrega dedicación y esfuerzo que hace para darle a este sindicato los mayores resultados. Felicidades y un gran reconocimiento a Herminio Cagüe. ¡Gracias! 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 Quiero reconocer también a quienes el día de hoy recibieron reconocimientos por parte de este encuentro y quienes a lo largo de toda una vida de trabajo han hecho de su forma de vida el servir de los mexiquenses. Tenemos ejemplos muy claros como el de Juana que se le entregó un reconocimiento por 42 años de servicio trabajando en el hospital del niño aquí a un costado desde hace 42 años y que es ejemplo sin lugar a duda para todos los servidores públicos de empeño de dedicación de entrega de compromiso y además de alegría por el trabajo que hace. Si algo vemos en ella y en muchas y muchos de ustedes quienes se entregan con dedicación es que además lo hacen con un gran orgullo con una gran alegría para darle el mejor servicio de atención a los mexiquenses. Felicidades a Juana y a todos quienes recibieron reconocimientos el día de hoy por esa entrega y tantos años de servicio al servicio del Estado de México. Ahora gracias al SUTEIN ahora ahora que estamos iniciando una nueva administración tenemos el reto de hacer un gobierno más humano y cercano a los mexiquenses porque nuestro deber es resolver cada demanda ciudadana pero nuestro compromiso es hacerlo con interés y con el firme propósito de servir y como gobernador quiero decirles que ningún reto es más grande que la voluntad de servir a los mexiquenses. Por eso quiero hacer un gran reconocimiento a la labor de todos los que forman parte de este gran sindicato los que lo han hecho a lo largo de muchos años en el SUTEIN siempre al pendiente del cuidado de nuestra salud en el DIFEM siempre al cuidado de la salud y de las familias mexiquenses también en el Instituto de la Vivienda que brinda cada vez mejores oportunidades para tener el sustento de un patrimonio para los mexiquenses a cada uno a las universidades a la Universidad Autónoma del Estado de México a los que forman parte de todo este gran familia SUTEIN que hoy en día suma a más de 84 mil servidores públicos comprometidos con el Estado de México a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen todos los días hace algunos meses expresaba yo en una reunión mi gran compromiso y solidaridad que iba a tener con este gran sindicato en nuestro Estado hoy quiero reiterarles nuevamente ese gran compromiso quiero primero decirles que vamos a proteger y ampliar los derechos laborales de los servidores públicos sindicalizados sabemos 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 del gran compromiso y trabajo de la lucha sindical y lo que la lucha sindical ha ganado a lo largo de muchos años hay que reconocerlo y hay que seguirlo apoyando e impulsando vamos a fortalecer el sistema escalafonario que son preocupaciones particulares que nos ha expresado este gremio sindical vamos a mejorar igualmente y ahora sí lo digo aquí en presencia de su director general porque el otro día no estaba presente tenemos claro la responsabilidad de brindarle el mayor servicio y el mejor servicio de salud a las familias que trabajan como servidores públicos el ICEMIN ha hecho un gran trabajo para darle salud a las familias de los trabajadores en el Estado de México pero sin duda tiene muchos pendientes todavía tiene retos por delante en materia de insumos y de medicinas para brindar un mejor servicio y aquí frente a ustedes quiero reiterar el compromiso que tiene mi gobierno para que tengamos el mejor servicio de salud estatal en el ICEMIN para las familias suteimistas y para las familias de quienes trabajan en el gobierno del Estado y para las familias el patrimonio fundamental con el que debe contar una familia es una casa un hogar donde pueda tener un techo en donde dormir en donde hacer familia y por eso quiero también reiterar el compromiso que tenemos para fortalecer el fondo de apoyo a la vivienda para que los integrantes de este sindicato puedan contar con su casa propia y muchas otras cosas más que seguramente serán de beneficio de la familia suteimista que no quiero adelantarme porque seguramente por ahí del mes de marzo estaremos teniendo las noticias al respecto pero quiero reiterar nuevamente y públicamente una convicción a reserva de expresarlo más adelante una vez que hayamos convenido quiero reiterar nuevamente que estoy un convencido de que una de las formas en las que tenemos que reconocer al servidor público es dándole el reconocimiento económico por el trabajo que realiza todos los días mientras más esfuerzo hagamos por poder reconocer el valor que tiene la entrega de su trabajo el sacrificio que hacen todos los días ante sus familias para estar presentes sirviéndole a los mexiquenses además de con el agradecimiento y el cariño de los mexiquenses también tiene que ser retribuido de una manera económica y que sepan que en el gobernador del Estado de México tienen a un amigo y aliado convencido que la mejor manera de reconocer además de con el agradecimiento es con la retribución económica adecuada por el servicio que prestan las familias suteimistas esta organización reconoce a su gente y quiero expresarlo aquí porque vemos el ejemplo de gente como Octavio que trabaja como velador en una escuela de Chalco y que hoy gracias al apoyo que le da esta familia suteimista puede contar por primera vez en su vida con una casa que sea el techo para su familia ese compromiso que da esta organización muestra el compromiso que hay con los servidores públicos que diariamente cuidan de las familias mexiquenses en el gobernador del Estado de México tendrán a un aliado más para seguir impulsando siempre al suteim muchísimas felicidades en este su día y gracias por recibirme con este gran cariño de la familia suteimista con este gran cariño con este gran cariño de la familia